Luego de que anunciaron su separación, Michelle Renaud y Danilo Carrera fueron vistos en repetidas ocasiones juntos a través de sus redes sociales, aunque ninguno de ellos confirmó si retomarían su romance, pues también dejaron claro que no tienen planes de hablar más sobre su vida privada. Vida. Exactamente sobre eso, ya no hablo de mi relación con Michelle Renaud, mis relaciones, mi familia, mi parte privada. Decidí guardármelo para mí, creo que eso es todo. Es la mejor manera, una manera muy inteligente de cuota. Nuestro trabajo consume mucho, lleva mucho tiempo, mucha privacidad y nos limita mucho de las figuras públicas, por lo que parte de mis relaciones eran mías, continuaron los rumores rodeando a la pareja, siendo uno de los casos más recientes el embarazo de la actriz, por eso Danilo finalmente rompió el silencio y aclaró de una vez por todas. Para siempre si se convertirá en el padre del segundo hijo de Michelle no hablo de mi vida privada, ni te cuento, ni te cuento. Estamos promocionando la telenovela, ese es mi bebé. Le estoy dando todos mis deseos, dijo el ecuatoriano ante la insistencia de los reporteros que asistieron a la presentación del melodrama Contigo Sí. Las opiniones de Danilo Carrera coinciden con las opiniones anteriores de Michelle Renaud a los medios de comunicación sobre por qué decidió no hablar más con los medios de comunicación sobre su vida personal. Gracias. 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 Gracias.